Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Un gusto tenerlos de nuevo acá en otra edición de Quickies Vitex. Bienvenido, Trino, Aarón, Alfredo, Andrés, Carlos, Carolina, Cristian, David, bienvenidos, Jaime, Jonathan, oh, tenemos cuatro Jonathan García, cinco. Juan Carlos, Juan Toro, León Felipe, pónganos ahí de dónde vienen, de dónde nos visitan. Ya saben, todas las preguntas van a ser contestadas al final, las pueden ir poniendo de una vez, si tienen desde ahorita ya preguntas. Hoy vamos a estar viendo contextos en Vitex.io. Es un tema bastante interesante y de mucha utilidad para ustedes. Bienvenido, Salvador, Mitzi, Sebastián. Ya tenemos 40 personas conectadas. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a hablar rápidamente de qué es un contexto en React. Los contextos en Vitex, o más bien el desarrollo en Vitex.io, en la parte de front-end, en la parte del Storm Framework, pues no es nada más que aplicaciones, componentes o elementos React. Dentro de React existe un patrón de programación, el cual consiste en alimentar información o datos a otros componentes. En vez de que tú tengas que estar enviando información de padre a hijo, de hijo a nieto, en la jerarquía de componentes, la misma información que se genera en el padre, cada componente puede llegar a acceder a cierta información en cualquier momento desde otro componente. ¿Ok? Estos componentes de alto nivel se conocen como contextos y pueden ser disponibilizados en todos lados. ¿Sale? La idea es justamente esta, no necesitar estar cascadeando la información y los datos de un componente a otro, sino cada componente puede acceder a esa información que está de manera globalizada dentro de un esquema de React. ¿Ok? Espero que se entienda, se entienda bien eso en términos generales. Obviamente, si quieren conocer mucho más a detalle los contextos en React, les recomiendo buscar la documentación de contextos en React. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de los contextos en Vitex.io. Si bien están basados en los contextos React, pues tenemos varios contextos que ya están disponibles en nuestro Store Framework para que puedan ser utilizados. Uno de ellos, tal vez uno de los más interesantes y más importantes, es el contexto de producto. ¿Cómo tú, como desarrollador, puedes obtener la información del producto que tú quieres? Por ejemplo, en una vitrina, ¿no? Tienes una vitrina donde hay 10, 20 productos. ¿Cómo obtienes la información de uno de ellos? ¿Cómo obtienes la información de todos? Estás en el PDP, la página de detalle producto. ¿Cómo puedes tú acceder sin necesidad de ir a buscar la información a un API? ¿Cómo puedes obtener la información de ese producto en el que ya te encuentras, en la página en la que ya te encuentras? Entonces, para eso tenemos el contexto de producto. Este contexto lo que hace es que evita que tú tengas que hacer una segunda llamada al mismo recurso de la API de catálogo, de la que quieras, para traerte la información del producto. Tal vez quieras, lo sé, los atributos del producto, quieras el precio, quieras los attachments, quieras el título, el nombre, la URL, la imagen. Toda esa información está ya dentro del contexto de producto. Y les voy a mostrar cómo se ve un contexto de producto. Entonces, aquí tenemos nuestra tienda, nuestra tienda maravilla, tienda MX. Estamos dentro de una PDP, una página de detalle de producto, donde tenemos ciertos elementos. Tenemos la imagen, tenemos el nombre, el precio, intereses o promociones que lleva, el reference ID, el agrega al carrito, códigos postales, etcétera, comentarios. Muy estándar esta implementación. Entonces, cómo a través de los contextos y en específico del contexto de producto, tú puedes obtener esta misma información y generar un componente que haga algo con esa información. Tal vez tú quieres, tú quieres un componente de precio muy customizado. Tú quieres un precio que haga un cálculo, que haga, que muestre ciertas condiciones dependiendo de ciertos valores que tiene el producto o si el producto pertenece a una colección que haga algo diferente a solo mostrar el precio. Cuando tú obtienes el contexto de producto, obtienes toda esta información. Entonces, puedes programar, desarrollar un componente que haga lo que necesites en base a esta información. Entonces, vamos a ver rápido dónde está este... Vamos a ir a nuestro GitHub, Vitex Apps. Aquí están... Para los que no conozcan, este repositorio es donde están todos los componentes que Vitex desarrolla, mantiene y soporta. Están dentro de este y el código está público para que ustedes lo puedan ver. Entonces... Hay esta aplicación que se llama Product Context. Esta aplicación lo que hace es justamente traer desde el API de producto, la información del producto, todo lo que ya vimos, ¿no? ¿Cómo se utiliza? Este componente en tu componente React, tu componente Custom, lo tienes que importar, ¿sí? Y dentro de esta importación hay un hook. Este hook se llama Use Product. Lo que hace este hook es que disponibiliza la información del producto más cercano a ese componente. Entonces, va a envolver en la información de ese producto a tu componente, ¿sí? Desde tu componente vas a poder extraer esa información y poder hacer lo que necesites con él. En este ejemplo que nos muestra acá, lo importa, ¿no? Como tal, declara el hook en un componente Custom y por acá lo utiliza, ¿sí? Si se fijan, la variable que está utilizando el hook de Use Product, se puede descomponer en el objeto de información que tiene. En este ejemplo, pues, nos está dando que el Product Context Value tiene un producto, un objeto tipo producto y luego un Product Name, un valor tipo Product Name, ¿sí? Entonces, si esto fuera un componente React que hace algo, pues, podría tener aquí un div, un botón, un label, un select, lo que quieran, y poder mostrar esa información de la manera que ustedes quieran. Inclusive generar accionables o botones, cosas así que hagan algo, ¿no? Puede ser que quieras un botón de, no sé, de ver detalle, y ese botón habrá un modal donde está la tabla de atributos del producto, ¿no? Eso se puede hacer a través de esto, sin necesidad de ir por la información a un API, ¿ok? La información ya está ahí, nada más es utilizarla, ¿vale? ¿Qué otros contextos hay? Dentro de Vitex tenemos otros contextos, aparte del de producto, que es muy útil, que es, por ejemplo, el del Order Form. Para los que en años anteriores utilizaban o desarrollaban en Vitex Legacy, CMS Legacy, conocen muy bien el objeto de Order Form, que es el que arma el carrito del checkout, ¿ok? Y eso se transforma en una orden. ¿Qué viene en ese objeto? Pues viene los productos, la información del cliente, la información de la dirección, etcétera, ¿sí? Entonces, así como tenemos un contexto de producto, también tenemos un contexto del Order Form, ¿ok? Y el manipularlo puede ser muy útil en diferentes situaciones. Por ejemplo, un ejemplo muy simple. Este botoncito del carrito tiene un indicador de cuántos items hay en el Order Form. El Order Form, en el momento que se actualice, puede actualizar y forzar una re-renderización del elemento que está utilizando ese contexto, ¿sí? Entonces, utilizando el contexto del Order Form, ahorita se los muestro, tú podrías tener un elemento que actúe acorde a lo que hay en el carrito. Un ejemplo muy común es botón de pesables, ¿no? Un botón que actúa acorde a si el producto ya está en el carrito y puede mostrar cuál es el pesable o unidad que va a utilizar un producto en específico cuando se agrega al carrito. Entonces, si tú estás observando y tienes el contexto del carrito del Order Form, tú puedes estar viendo qué productos ya hay en el carrito. Y podrías poner una liga, perdón, un diferencial de qué productos ya tienes en el carrito. Por ejemplo, aquí tenemos una vitrina y la idea sería que cuando yo agrego esto, este producto de esta vitrina al carrito, ya no me enseñe el botón de agregar al carrito, sino que me enseñe tal vez alguna otra cosa. Por ejemplo, una promoción. Si agregas otro, te doy 20%. En vez de agregar a su carrito, que nos muestre ir al carrito, o finalizar compra, ¿cierto? Podrían ser diferentes estrategias que se pueden generar a través de observar el Order Form, de qué producto ya existe en el carrito, de qué SKU en específico. Inclusive puedes llegar a mostrarlo de manera separada. el carrito, tal vez no como un drawer que sale de un lado, sino lo podrías mostrar en un flotante o cosas así. El contexto del Order Form se llama Order Context, si no me acuerdo. Order Items. Order Items. Este contexto de Order Items, lo que hace es traerse específicamente los Items que existen dentro del Order Form. El de el Order Form completo se llama Order Manager. Y este contexto te trae toda la información que tiene el Order Form, así como también tiene hooks específicos para su modificación. Por ejemplo, que tú generaste algún componente en específico, que genera, que introduce un attachment en un elemento en específico, en un item en específico. Entonces, tú al hacer eso, estás actualizando el Order Form. Y ese Order Form, a su vez, va a re-renderizar la información que existe del Order Form en cada uno de los componentes que están utilizando ese contexto. contexto, ¿ok? Entonces, en el caso de una actualización, todos los componentes que utilizan ese contexto van a actualizar esa información. Entonces, tú puedes, no necesitas actualizarlos de manera manual, sino solitos se actualizan porque la información se actualiza. Se re-renderiza, se genera una re-renderización y el estado de la variable que tiene esa información también se actualiza. Entonces, todo se actualiza de inmediato. ¿Vale? Con el Order Form es importante notar que, pues, todo lo que enviemos ahí es información que se va a ir hacia la orden y debe estar acorde a todos los lineamientos que existen de la orden. Por ejemplo, que debe de, una orden debe de contener productos, esos productos deben estar activos, deben tener precio, debe existir un cliente, la información de un cliente, nombre, teléfono, correo electrónico, una dirección, etcétera, ¿no? Entonces, tú puedes hacer cosas interesantes con esto. Por ejemplo, otro caso de uso del contexto de Order Form sería los attachments de la dirección de entrega. Es muy común en estas épocas de omnicanalidad que tú selecciones cuáles son los, los métodos de entrega o las tiendas de recolección desde el inicio de la navegación. Entonces, tú podrías mostrar al usuario cuál es la opción que él va a querer durante su flujo de compra y desde un inicio decirle al checkout qué es lo que va a tener. Por ejemplo, un pick-up point, ¿no? Para que cuando el usuario llegue al final ya esté seleccionado el pick-up point, ya sepamos que tiene esa tienda en específico, ya tiene inventario, tiene precio, todo está acorde a eso. Eso lo puedes hacer utilizando o actualizando el order form, ¿ok? Vamos a ver otro contexto rápido que es el de sesión. El contexto de sesión es otro de mis favoritos dado que este, este, ¿sí es este? Session client. Session client. Este, este contexto lo que te da es ¿qué, qué es lo que está utilizando Vitex durante la sesión del cliente? Es decir, ¿qué cliente es? ¿Qué order form le pertenece? ¿Qué idioma está utilizando? ¿Qué, qué región? ¿Qué moneda? Etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo se ve una sesión. Entonces, yo aquí entré a, a esta tienda, ¿no? Bueno, esta tienda en el momento que yo entré generó una sesión. Si mi sesión anterior no había expirado, se genera una nueva. Perdón, si ya había expirado, se genera una nueva. Si no había expirado, se mantiene la anterior. Me parece que las sesiones tienen una duración de 24 horas, más o menos, de 24, 48 horas. Y la forma de acceder a esta información es muy simple. Es de manera pública, API, diagonal sessions con un parámetro de items. Ajá. El items es cada uno de estos namespaces. Puede ser la cuenta, la tienda, lo que es público. Aquí nos menciona cuáles son los elementos que son públicos, las cookies, autenticación y perfil. Hay otros que se muestran dependiendo de tus acciones, ¿no? Cuando, cuando te logueas dentro de la tienda, pues aparece un nuevo elemento en la sesión. Entonces, como les decía, elemento de la tienda, pues nos dice en qué sales channel se encuentra esta sesión. Este es muy importante porque si tú tienes un multi-store, si tú tienes un multi-channel, ¿sí? Que vende en pesos mexicanos y en dólares, pues tienes que estar muy atento a qué sales channel se está navegando, ¿no? Sea el uno, el dos, el tres, ¿no? Dependiendo de tu configuración en tus políticas comerciales, ¿sí? Por ejemplo, en esta, la política comercial uno, está seteada para el país Honduras con un local de español Honduras, ¿no? Y eso sucesivamente, pero podría ser diferente a otra política comercial que fuese tal vez en Estados Unidos, en dólares y ¿cómo se llama? Con con el con diferentes tipos de símbolo, de simbología para los para las monedas. Por ejemplo, en Honduras es la L, ¿no? Otra información importante, el perfil. ¿Quién es el que está navegando? Una vez que te logueas, pues generas un email, cuál es el nombre, el apellido, el nombre, el teléfono y así sucesivamente, el RFC. Entonces tú puedes acceder a esta información a través del contexto porque siempre hay una sesión, siempre existe la sesión. Puedes acceder a esta información y realizar algo al respecto. Podría ser que tú, como un caso de uso, podrías tener un permiso asignado a un recurso en específico para ciertos usuarios, ¿no? Podría ser los que tienen un price table. Aquí tenemos un ejemplo. Aquellos clientes que tienen un price table específico, podrías tú detectarlo en tu componente a través del contexto, jalas la información, verificas este valor de price table y actúas al respecto, generas una lógica al respecto de este valor en específico. ¿Ok? ¿Qué otra cosa pasa con el contexto de la sesión? En la sesión tú puedes mandar información. Siempre y cuando sea un JSON válido, puedes mandar cualquier tipo de información que sea pública. No recomiendo nunca enviar información privada, siempre que sea pública y la sesión la mantiene. Funciona un poco parecido al elemento de los navegadores de sesión. ¿Cómo se llama? El local storage o el session storage. Funcionaría similar, nada más que lo tienes dentro de un contexto en formato JSON, ¿no? Porque los storage del navegador tú los manipulas a través de strings. Entonces, se vuelve, tienes que parciar y demás. Aquí ya lo tienes de manera como objeto. ¿Vale? Entonces, son los tres principales contextos que están disponibles en Vitex.io. Su uso es muy útil cuando estás customizando componentes, cuando estás realizando componentes custom para realizar lógicas alrededor del producto, de la orden o de la sesión. ¿Cierto? Entonces, me gustaría también ver sus preguntas para resolverlas ya que nos quedan 10 minutitos. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. Un segundito. A través de este método se puede separar el pick-up point y el pick-up in-store con reglas distintas. ok, el pick-up in-store vendría siendo lo mismo que el pick-up point. El pick-up point es un elemento logístico de una tienda física o de un lugar físico donde alguien puede recuperar un producto de la venta que recupera. Entonces, para mí, el pick-up point y el pick-up in-store es lo mismo. tal vez es conceptualmente diferente pero tecnológicamente es lo mismo. Es una geolocalización donde va a existir un producto para que alguien lo recoja. ¿Cuándo podemos ver un ejemplo de uso del order manager? ok. Podemos agendar otro quickie para ver específicamente el uso del order manager. Ahorita es una visión genérica de contextos. Sobre todo para que sepan que existen esos tres contextos y no estén generando requisiciones de front-end hacia APIs innecesarias. ya que las herramientas existen ahí. Entonces podríamos agendar uno específico para y ver un ejemplo ya en código. Ahorita es nada más genérico. ¿Alguna otra pregunta? Acá tenemos ya. ¿Se puede crear contextos nuevos? Sí. Tú puedes crear tus propios contextos. Por ejemplo yo hace poco hice desarrollé un contexto para una aplicación customizada que era listas ya ven que en Vitex hay un componente que se llama favoritos la lista de favoritos. Entonces la idea de la aplicación que estuve desarrollando el otro día es ¿Qué pasa si yo no quiero tener favoritos sino quiero que tener múltiples listas listas para lo que yo quiera? Entonces la idea de esta aplicación es poder que cualquier usuario para cualquier cliente pueda tener una lista custom con los productos que ellos quieran muy similar a la de a la de favoritos pero multiplicada por n para tener la información del producto una se utilizó el contexto de producto para obtener la información del producto y mandarlo hacia master data y segundo justamente se realizó un contexto de master data para buscar las listas de manera individual entonces si tú tienes n listas ligadas a un cliente a un email tú puedes crear un contexto que haga el query hacia master data de ese usuario de ese usuario en específico que está logueado que está identificado y traerte la información y mantenerla en ese contexto entonces en todas las vitrinas en todas las pdps en todas las listas de producto tú puedes acceder a esa información que está en ese contexto y decir ah bueno soy el producto uno existo en la lista en alguna de las listas así que me dice ah yo ya estoy en la lista x y eso lo puedes replicar hacia todas las vitrinas hacia todos los productos hacia todo donde quieras y generar un bloque que esté leyendo ese contexto y en el momento en que se modifique porque agregaste un nuevo producto a la lista se modifica en todos lados se actualiza Jair Díaz nos pregunta podemos crear contextos completos que envuelva por ejemplo la página de producto yo diría más bien que la página de producto podría envolver tu componente y a su vez tu componente envolver todos los demás elementos el componente de página de producto es un componente de alto nivel es el padre de toda la página yo diría que tu contexto sería un hijo de la página de producto no al revés ¿sale? Jonathan Caudo nos pregunta para productos que son por ejemplo a producir con el contexto de producto podría tomar un atributo de la especificación y mostrarlo en el PDP si por supuesto los atributos vienen dentro del contexto de producto lo puedes tomar y mostrarlo como necesites cristian marced nos pregunta el tema de la sesión tiene relación con el runtime no el runtime va en relación a cómo se renderizan los componentes la sesión es un elemento de datos que existe dentro de el contexto de vitex no del contexto de los componentes aunque el contexto de sesión de react del contexto react de sesión obtiene esa información y la disponibiliza podemos hacer un contexto costo pero por medio de context api de react o por medio de reducers con redox cual usa vitex io bueno los dos yo he visto algunos componentes y algunos contextos que usan redox hay otros que utilizan directamente el api de contexto yo en lo personal utilizo el de el api de contextos de react porque así no agrego más código a los componentes introduciendo redox porque es toda una librería que añade tiempos de carga y demás entonces utilizando el api de react te ahorras mucho más tiempo y es para mí es más limpio ok y react tiene algo muy similar a redox entonces no le veo mucho el caso salvador nos pregunta se pueden utilizar estos contextos de vitex en proyectos externos a vitex si se podría siempre cuando siempre y cuando sean públicos sea información pública por ejemplo si si me dijeras es que voy a disponibilizar información sensible fuera de del contexto de vitex te diría no no porque expones la información de los clientes de algún negocio en otro lado que no está no está soportado ni por vitex ni por nadie no está quién sabe dónde otra cuestión sería cómo estarías planeando utilizar ese contexto fuera de vitex porque estos contextos funcionan dentro del runtime de vitex IO entonces cómo lo estarías sacando yo creo que tu pregunta va más enfocada a otra cuestión no a contexto sino a los GraphQL que existen dentro de vitex y siempre cuando sean públicos que no necesiten autenticación para funcionar podrías llegar a utilizarlos por ejemplo en una aplicación mobile oye yo quiero ver el catálogo entonces jalo el GraphQL y como si fuera en vez de utilizar el API utilizo el GraphQL que a su vez utiliza el API creo que sería un mejor approach se puede crear un contexto de Christian Marcel nos nos pregunta se puede crear un contexto disponible solo cuando el usuario se encuentre logueado si si se puede tendrías que tendrías que yo lo que haría es primero crear un componente wrapper o padre donde esté observando el contexto de sesión y en el en la sesión viene si el usuario está logueado o no entonces si el estado de esa de esa variable o de esa información es verdadera ahora sí renderizo el componente que quiero renderizar o otro contexto como quieran Rodrigo Gómez nos pregunta can I use customize can I customize the search result to render the exact products I need using the product context API yo creo que más bien ahí lo que yo utilizaría que ya está implementado que no necesitas desarrollar y que puedes usar hoy es un custom query dentro de los componentes de la búsqueda y los bloques que existen del intelligent search hay uno que se llama custom query y este custom query tú puedes hacer un query específico a la búsqueda para que traiga ciertos productos otra otro approach es generar un product context list es decir que tú le pasas la lista de productos a la búsqueda que quieres no necesariamente manipular el resolver del GraphQL sino más bien tú le dices qué productos quieres que la búsqueda vaya y traiga desde el API eso es lo que yo haría por acá nos pregunta Trino hay un contexto de producto en PDP y otro para vitrinas hay los dos más bien es el mismo sin embargo tienen una pequeña diferencia entre la información que traen uno se enfoca más en el SKU la información que se muestra en el PDP se enfoca más en el SKU que está seleccionado porque un producto puede tener varios SKUs y el y la información que te trae el product context en las vitrinas está más enfocado en el producto en sí listo pues si ya no tienen más preguntas estamos por terminado este quickie este quickie y pues nos estaríamos viendo la próxima semana con otro quickie y voy a ver si podemos podemos hacer un específico del order manager vale un ejemplo práctico vale muchas gracias nuevamente y nos vemos a la próxima gracias